Hola guapísimas mías, ¿qué tal estáis? Bueno, más bien guapísimas mías seréis de vuestros novios, de vuestros maríos o de vuestros padres Aclarando la cosa Bueno, después de la tontería esta que he dicho, vamos a empezar En este vídeo os traigo un tag, ¿vale? En el tag me nominó Jake1990, dejaré por aquí su canal Y bueno, el tag se llama Pintalabios Tiene siete preguntitas, creo Sí, siete preguntitas Y vamos a empezar, ¿vale? Bueno, antes que nada, mandarte un besito desde aquí Y darte las gracias por acordarte de mí Y por nominarme Y bueno, vamos al lío La primera pregunta ¿Alguna vez usaste los Pintalabios de tu mamá? Pues sí, claro que lo he utilizado Yo creo que todo el mundo, en la faz de la tierra Ha utilizado el labial de su madre O todos los labiales de su madre Los Pintalabios de su madre El lápiz de su madre El rímel de su madre Y todo de su madre Porque sí, porque cuando somos pequeñas Normalmente solemos utilizar las cosas de todo el mundo Porque somos pequeñas Pero bueno, a lo que íbamos Sí que he utilizado algunas veces a mi madre Me acuerdo que Bueno, nosotros somos tres hermanas Casi todas consecutivamente escoleras Yo tengo 22 Mi hermana tiene 21 La otra tiene 18 Entonces, más bien acabamos con las cosas de mi madre Que pelan Draco Y se los rompíamos todos La verdad es que ahora mismo mi madre no tiene nada No tiene nada Y cuando tiene que utilizar algo Pues lo utiliza de nosotras Mío, de mi hermana o de quien sea ¿Vale? Y nada, pues eso Esa era la pregunta Segunda ¿A qué edad compraste tu primer labial? Pues mi primer labial lo compré hace relativamente poquito Ahora como un año y medio, dos Porque yo siempre he sido aficionada a los gloss Yo creo que desde muy pequeñita Era muy aficionada a los gloss Y nunca me había... A ver, he podido utilizar gloss más pigmentados Menos pigmentados Pero siempre glosses La garganta La tengo fatal Vale Es que estoy distraída porque tengo ahí A... A la maricona de mi novio Y es que me está distrayendo Pero nosotros a lo nuestro A lo que he ido Que es que no me acuerdo Se me va la pinza Debe tener que mirarla a las preguntas Porque no me acuerdo ¿A qué edad compro tu primer labial? Pues eso era como un año y medio Empecé comprando los de los bazares chinos Y cosas estas Y bueno Actualmente pues los labiales que más compro Son los de Maybelline Los del Iplus También Y los de ese Aunque tengo muy poquitos labiales Diez o doce solamente Pero hará más o menos un año y medio Que lo compré Tercera ¿Prefieres labiales rosas o rojos? Pues prefiero los labiales rojos Así que es verdad que... Vale Habéis enterado que la base de datos Del portátil de mi novio Está actualizada Bien Vamos a seguir Mi labial preferido Es el rojo Aunque normalmente Son las dos tonalidades de labiales Que yo más utilizo Los rosas y los rojos Pero creo que los rojos son más... No sé Dicen más Me gustan mucho más Así que es verdad que los labiales rojos Suelo utilizarlo también para... Alguna noche Tardes, noches No sé Días más especiales Y los rosas son los que suelo utilizarlo mejor habitualmente Aunque rara vez Es el día que yo me salga a la calle con un labial Tiene que ser para algo así Que tenga que salir a la calle sin plan Oye pues mira voy a esto Pero si voy así de normal de diario Al quiosco A la panadería O donde sea Un grosso Tal cual Favorito es este Vale Seguimos Cuarto ¿Cuál es el labial más caro que has comprado? Pues labiales caros que he comprado Ninguno Ya si los labiales más caros que he comprado Han podido ser los de Maybelline Que rondan entre los 7-8 euros ¿Vale? Y esos son los labiales más caros Pero el labial más caros que tengo Es uno de Koyistar Que me lo mandaron gratuitamente ellos de su página ¿Vale? Pero Para mí Cualquier producto Más bien así Pues eso de 6 o 7 euros Me parece De igual calidad Que uno que valga 20 La verdad no sé Que es lo que puede tener Pero bueno Mi labial más caro que he comprado Es el de Maybelline Que son unos 7-8 euros Lo más raro ¿Qué has hecho con un labial? Bueno Aquí nos podemos extender un poquito Yo soy muy guajindonga Para los potingues Y para las cosas Pero bueno Yo creo que habré hecho Lo más normal Yo que sé Lo normal que hace Todo el mundo Mezcla labiales Saca colores nuevos Pero bueno Si se puede decir Cuando eres pequeño Cuando eres pequeño Hace De todo Yo me acuerdo a lo mejor De haber pintado Algún suelo Y alguna pared Con barritas de labios Estoy hablando de pequeña También recuerdo Cuando por ejemplo Los labiales Ya están acabados Bueno Espera un momento Están y me daba ahí La barrita de labios Porfa Ahí la canastita es Pues eso Cuando el pintal Ya está casi terminado Que ya nada más Que está al ras Vale Cuando el pintalabio Este es uno de Maybelline Este es un tono rojo Vale Y cuando la La barrita de labios Está ahí en el final Cuando ya queda aquí El resto Que está por aquí dentro Me gusta meter el dedo Y hurgar En Ahí así que Me gusta Además yo lo hacía de pequeña Si Que más De pequeña también El programa este Que había de Menuda Noche Menuda Noche Si Que las niñas Iban a cantar Y se metían así Por una puerta Que salía humo Y pues salían Ya salían vestidas Pues Casi todas las chiquillas Salían con un gloss Transparente En los labios Y yo pues No sé Podría tener 9 o 10 años Y yo no sabía Lo que era eso Entonces yo me acuerdo De que yo me echaba saliva Así en los lados Y cogí un espejito Y me ponía a hablar Y me gustaba Yo me veía El efecto ese En plan gloss Labios mojados Y lo hacía así Porque yo no sabía Que existían gloss Así transparentes Que más también En sólido Pintar solito Que también me pintaba Los labios Y me ponía a hablar Con un espejito Porque me gustaba Verme los labios Pintados Pero bueno Esto a lo mejor Yo que sé Con 10 11 años ¿Vale? 12 Y yo creo que a lo mejor Esas son las cosillas Más Más raras Que yo he podido Llegar a hacer Creo que sí Que son las más raras ¿Vale? Más El labial más barato Bueno Pues el labial más barato Pues pueden ser Eso de los bazares chinos Es en Deli Plus Son labiales Bastante baratos Y ¿Qué labial recomiendo? Pues bueno Para mí Los labiales de Deli Plus Son muy buenos ¿Vale? Son muy buenos Pero yo realmente Los labiales que más me gustan Por su pigmentación Duración Duración Cremosidad Packaging Todos Son estos de aquí De Maybelline Yo concretamente Tengo varios Tengo el rosa Que me parece que es el 162 Y tengo este de aquí El 527 Lady Red Son preciosos Como estáis viendo Tienen un packaging Súper bonito Súper elegante ¿Vale? Y me encantan Me encantan Y estos serían Los labiales que yo recomiendo Y por su precio ¿Qué más podemos decir? Y nada chicas Este sería mitad Eh Farta nominar Pues bueno Sé que se me va a olvidar alguna Entonces Si se me olvidase Y dijese ¡Ah! Se me ha olvidado Pues pasaría a vuestro canal Y en el tablón Os lo dejaría ¿Vale? Para que pudieseis hacerlo Así en principio Me acuerdo por ejemplo De Lidia Su canal es Lidia Sánchez En 1989 También nomino a Itaquerta A Vane Eh Nomino a Jeska Al de su canal Jessica Trotter Eh O bueno Su nuevo canal Que es el que ella quiere Más bien promover Que es Jessica Yes También Nominó a A Jississipi 13 Creo que es Que también es Jessica Eh Nominó a De Lloret Pero que creo que el ordenador Lo tiene un poco chungo Pero bueno Para cuando vuelvas Aquí tienes este tab Para que empieces Y Seguramente se me olvide alguna Pero bueno Os lo dejo por Por vuestro canal Para que podáis hacerlo Y Nada más chicas Que nos vemos en el próximo video Un besito Chao Un besito Un besito Un besito Un besito As Un besito